se pone muy interesante la cosa a nivel de telefonía para este 2021 bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias tecnológicas te cuento cositas del increíble xiaomi mi 11 pro que se han revelado cositas nuevas sobre su cámara al igual que son y que intenta resurgir con el xperia pero cuidado aunque es un móvil top pero tiene buena pinta al igual que los oneplus 9 se conocen cosas nuevas además de incluso una versión lite y por último el móvil que más ganas tengo seguramente de probar este año lo visto digo hostia es que me encanta el honor v40 quédate que te lo cuento todo como siempre en este nuevo vídeo comenzamos bien pues parece ser que honor ya pasado un poquito esa etapa de que no voy a usar los servicios de google va a venir con más fuerza que nunca he visto por filtraciones y por presentaciones allí en china este nuevo honor v40 un móvilazo con el dimensity y una pantalla o led de 120 hercios además de un diseño espectacular si lo ponen a un precio adecuado yo creo que va a ser un bombazo para este año aquí lo tenéis el honor v40 pantalla o led 120 hercios dimensity 1000 plus y las potentes cámaras para el resurgir para el regreso de honor la submarca que era anteriormente de huawei el diseño me ha parecido flipante con esta gama de colores parece que es muy finito fijaos en ese color rosa oro también en el azul con violeta blanco y el negro que es más clásico y también la doble perforación parece que es un móvil bastante grande bien aquí veis que se ha presentado de forma oficial se trata de primer móvil tras el resurgir de la compañía con pantalla amoled 120 hercios y carga rápida de 66 vatios el precio fijaos que esto es lo que más me ha gustado 456 euros al cambio imagino que esto de manera oficial está rondando los 500 euros unos unos 580 90 dólares pero es que ha parecido flipante el diseño como veis pantalla curva parece que es algo más curva da algo así como el huawei p30 pro que recuerdo así vagamente con el slot la bandeja también el conector usb-c y la pantalla perforada o led que bueno tiene magnífica pinta eso sí en resolución full hd plus y soportando un brillo máximo de 800 nits y con lector de huellas ubicado en la pantalla el meatec dimensity 1000 plus que bueno no es un gama alta top porque la gama alta top lleva con llegado mejor dicho con ddr5 en cuanto a ram y ufs 3.1 en cuanto a memoria interna que llega algo más limitado pero 128 256 400 miliamperios de batería y también tenemos doble altavoz junto con nfc para poder pagar desde nuestro móvil pero el punto importante y el que hace más hincapié en la marca es en las cámaras 50 para la cámara principal fijaos en el módulo que sale bastante del chasis esto es característico últimamente también en honor huawei estas marcas que tienen ahí potencia nivel de cámaras y parece que sale muchísimo del chasis pues aquí este honor v40 no se queda atrás con el sensor principal el angular el macro no sé por qué no han puesto un teléfono cosa que últimamente se echa mucho en falta no es un móvil perfecto tampoco es un móvil excesivamente caro si todo esto se cumple a nivel internacional global y en principio venía con vendrían con los servicios de google o sea que también sería un punto a favor de este nuevo terminal que vendría ya con android 11 con la gpu turbo y la versión básica de 8 128 con 456 euros unos 556 dólares ahora versión más alta con 256 de capacidad 507 euros unos 620 dólares que me dices de ese diseño del honor v40 te gusta no te gusta pues déjamelo aquí debajo yo creo que es un móvil que todos tenemos ganas ya de probar al menos en su versión global internacional que está la versión china hablo del xiaomi 11 que esperen todo hace unas semanas aquí bueno en china mejor dicho pero falta la versión pro que perfecciona un poquito más las cámaras va a ser algo más caro y con alguna novedad importante que bueno a lo mejor mucha gente dice hostia entre la versión normal la versión pro pues quizá no merezca mucho el cambio pero bueno tenemos nuevos detalles de sus potentes cámaras aquí tenéis un render que se pintó también hace tiempo que es un diseño así algo más feo no algo más clásico para así decirlo ese módulo que no le sienta bien en mi opinión pero tengo un nuevo render por aquí pero antes esta filtración es a través del medio ya si se o hd o algo así no sé cómo se pronuncia a través de la cuenta de twitter que vendrá esta versión pro con pantalla amoled algo curvada 120 hercios y también con esas cámaras este es el último render que he visto ahora que no está nada mal fijaos cómo sería como veis o como sabéis el xiaomi 11 tiene un sensor así diferente y este como que lo alarga teniendo hasta esos cuatro sensores y también un flash de doble tono de luz calidad y de luz fría algo curvada como dije antes la pantalla con poquísimos marcos la verdad que un diseño bastante estético así es verdad que este móvil me parece que va a ser también algo pesado y algo grande o sea que no son móviles que vayan a pesar 150 160 gramos cada vez siempre lo digo son móviles más grandes más panorámicos y también mucho más pesados la cámara principal será de 50 megapíxeles de sony el imx 766 con estabilizador óptico también ultra angular y el telefoto de 48 megapíxeles para hacer un zoom híbrido de 5 aumentos también con estabilizador óptico incluso también un zoom digital máximo de 120 aumentos como es normal no se conoce mucho más simplemente ese nuevo módulo de la cámara este render los precios imagino que si de forma oficial se pone la versión normal en unos 600 euros pongamos ese precio pues este móvil pro esta versión pro costará alrededor imagino de unos 100 euros más todo depende de nuestra versión básica imagino que estarán ahí rondando los precios si es que no quiere xiaomi subirse otra vez a los precios que puso anteriormente con el xiaomi mi 10 y el mi 10 pro que casi casi rozaban los 1000 euros también como sabéis va a llevar el snapdragon 888 que va a ser seguramente uno de los años uno de los mejores móviles del año pero es que tiene mucha competencia por ejemplo tengo por aquí también el oneplus 9 que estaba echando un vistazo y tenemos más cosas filtradas sobre estas dos versiones del oneplus 9 y el oneplus 9 pro filtrados más detalles por supuesto dejaré las cuatro noticias aquí debajo de este vídeo por si las queréis leer en profundidad en el rincón de china.com en nuestra página web son gracias también allí al león pues bueno más detalles de la serie oneplus 9 el modelo estándar va a ser un tamaño más reducido que yo creo que es el adecuado el que yo usaría de forma personal no tan grande como los que hacen ya hoy en día aunque es grande igualmente de 6 con 55 pulgadas full hd plus 120 hercios parece que esto va a ser el estándar de este año 2021 y también el modelo pro llegando hasta las 6 con 8 pulgadas en resolución 4 hd y 120 hercios parece ser que la versión estándar va a ser algo más plana la pantalla y la versión pro un poquito más curvada y aquí tenemos un render de let's go digital que es un concepto donde personalmente me gusta parece que la parte trasera es así rollo mate rollo así por ejemplo la que tiene actualmente el ultra parece que es algo similar me gusta mucho esa cámara a disposición tenemos cuatro lentes para hacerse bueno tres y un top no sé lo que será satana lo veremos y también con el logotipo de oneplus y la parte frontal con poquitos marcos la pantalla ligeramente curvada metálico y esa cámara frontal perforada por supuesto el snapdragon 888 el canal llevar todo el gas alta de este año con la batería de 4.500 miliamperios para la versión básica y según dice esta filtración el oneplus 9 y el 9 pro tendrán un peso que no superará de los 200 gramos cosa que también se agradece y un grosor inferior a 8 como 5 bien lo importante fijaos es que me gusta bastante es así algo similar la cámara ese circulito al del iphone al del mi 11 es así similar aunque diferente pero recuerda un poquito a esos terminales y la versión estándar de oneplus 8 pues va a tener una pantalla bueno igual imagino que la versión pro también en aspecto de 20 novenos vendrá con 8 y 128 gb de base y corriendo bajo android 11 y oxígeno 11 el sensor de la cámara parece ser que no sé si va a mejorar o no a menos la versión básica del oneplus 9 al oneplus 8p porque las cámaras son parece que las mismas en cuanto a sesión principal 100 100 no 48 megapíxeles para el principal tendremos un angular y parece que no tenemos tampoco telefoto de la frontal perforada 16 megapíxeles y también contaremos incluso con carga inalámbrica de 45 vatios al menos en la versión pro incluso un móvil que sí que me gustaría porque es así algo similar al oneplus nor imagino a lo mejor no siguen con el oneplus nor o si tenemos una versión oneplus lite porque por ejemplo se ha hablado también del oneplus 9 lite o light como lo queráis ver que podría venir equipado con un snapdragon 870 y todo esto se anunciaría para mediados de marzo de este 2021 y me gusta que son y haga cosas que saque nuevos terminales aunque si todavía quizá un pelín por detrás respecto a iphone samsung a otras marcas de gama alta de nivel más reconocido por así decirlo y he visto este móvil y me ha gustó bastante aunque también me ha recordado a un móvil ruralizado ahora lo veréis el sony xperia pro finalmente llegaría al mercado muy muy prontito me gusta mucho sinceramente el diseño que consigue los sony aunque todavía el fatal o antiguamente falta por modificar un poquito reducir más los marcos aunque esto con los últimos terminales está pudiendo lo algo aquí tenemos como una especie de resumen y cuenta con especificaciones muy interesantes al menos a nivel de fotografía y grabación de vídeo de primer nivel para profesionales pantalla oled de 6.5 pulgadas resolución 4 hd plus no 4k a ver qué batería monta esto para que lo pueda soportar un día entero con relación aspecto cinematográfico 21 venos con hdr 10 corning o regla 6 y también certificación ip68 pero fijaos en el diseño como dije antes que parece así como un móvil ruralizado como si llevara una funda metálica parece que es bastante sólido y parece que también va a ser un móvil bastante grueso y también bastante pesado pero me gusta mucho la línea muy elegante esa cámara ese flash la pantalla que parece que no está tan bien aprovechada como otros como normal pero da un aspecto de sólido de robusto y tiene un botón también dedicado para la cámara para hacer fotografías o vídeos desde la parte lateral aquí no es un móvil tan potente pero lleva un chip potente del año anterior como es el snapdragon 865 con 12 g de ram y capacidad alta 512 y también se puede expandir por micro sd pantalla 4 hd no mejor dicho pantalla 4k y 4000 miliamperios pues lo veo algo incompatible porque mucha resolución y poquita batería aunque es una batería suficiente si fuera sin montar a la pantalla en full hd pero aquí esta pantalla en 4k y estos 4000 miliamperios hay que probarlo pero a priori no creo que de mucho más de cuatro horas y media cinco horas y media esto lógicamente habría que probarlo lo que sí me gusta mucho de son y siempre son las cámaras me gusta mucho cómo se comportan sensor principal de 12 megapíxeles sobra es suficiente un sensor de 12 megapíxeles para conseguir fotografías muy buenas como la luminosidad sí que es verdad que si quieres hacer un zoom con mejor calidad y tal pues un sensor de mayor capacidad puede ser mejor pero en condiciones de baja luz pues te mejora mucho más la fotografía un sensor de 12 que 48 un telefoto de 12 y también un gran angular de 12 megapíxeles que este caso va a ser de 124 grados con estabilizador de imagen y la cámara frontal es de 8 megapíxeles bajo android 10 en principio yo creo que este móvil este experiencia pero no va a ser económico y rondará según mis cálculos alrededor de los 799 euros aunque esto no es como digo de manera oficial un gran móvil pero si hubiera salido para el año anterior el 2020 porque este año tenemos una buena batalla con los samsung s21 los xiaomi 11 los oneplus 9 y tantos que quedan por salir para este año esta noticia ha sido gracias allí al león como siempre y os dejo por supuesto los enlaces en la descripción del vídeo y talmente es la aplicación para el móvil de rincón de china en android que es totalmente gratuita espero que os haya gustado el vídeo si es así dejaré un like que siempre es bienvenido y yo os espero en el próximo hasta luego